Mmm, sí. Ese chavo que casi no se ve por la luz soy yo. Algunas personas me ven como un estúpido, mientras que otras me ven como alguien muy especial. Este año estuvo lleno de buenos momentos y malos. Simplemente hago videos por diversión. Aunque varias personas creen que lo hago por suscriptores o por dinero. La mayoría de mis buenos recuerdos del 2018 están aquí en YouTube. ¡Hola amigos! ¡Soy Mayra Conta y se me trae! 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 ¡Soy Mayra Conta! ¡Soy Mayra Conta y se me trae! 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 ¡Soy Mayra Conta y se me trae!